¡Suscríbete al canal! 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 El personaje que voy a hablar también ha salido muy pocas veces, pero es que el personaje que voy a hablar luego ha hecho cosas épicas. Dragón cuando ha salido no ha hecho cosas demasiado épicas, te ha dejado algún momentito ahí, como que fue quien rescató a Sabo, que mola. También se le vio con el cartel de recompensa de Luffy, como hablando sobre él y todo eso. Pero Dragón apareció muy pronto en la serie salvando la vida de Luffy y desde eso creó un hype enorme, que con el tiempo pues siempre queda ahí el misterio, pero se le ve muy poco, no se le ha visto hacer mucha cosa, o sea, siempre estaremos esperando a Dragón, pero sí que es un personaje que es un poco olvidado. O sea, tú cuando él no aparece cada 300 episodios, pues no estás pensando en que hará Dragón, porque claro, le ves cada 10 años, y más si ves la serie semanalmente, o sea, y más si ves la serie semanalmente, es decir, por cada episodio o capítulo del manga que se estrena cada semana. Porque si te ves 500 capítulos de repente, o 600 seguidos, a lo mejor puedes verle dos veces en un mes, pero claro, si lo ves semana a semana, puedes tirarte, pues no sé, 5 años más sin ver a Dragón. Así que bueno, este personaje va a ser importantísimo, lo sabemos todos, es el padre de Luffy, todavía tiene que saberse cuál es su poder, porque estando descartado que sea un dragón, bastante descartado, claro, que todavía habrá gente que crea que es un dragón, quién sabe, qué puede pasar. Pero bueno, aunque da hype para Dragón, ojalá aparezca pronto, ojalá haga algo importante, porque siendo el líder revolucionario, está claro que tiene que hacer algo importante. ¿Morirá? Quién sabe. ¿Saldrá más de una vez cada 500 episodios? Pues ojalá. Y el último personaje bastante olvidable, me vais a matar, pero es Shanks. Yo cada vez que veo a Shanks en cualquier episodio, la verdad es que me encanta, es un personaje que me encanta, es quien inició a Luffy en esto, quien le dio la inspiración a Luffy para ser un pirata, pero es que aparece poquísimo, a lo mejor es cosa mía que quiero verle más y que por eso le pongo aquí en Olvidados, pero está claro que no está olvidado porque es un Yonko, y al ser un Yonko es normal que aparezca en Boko, porque es el nivel más alto de poder en la serie, pero es que Nakamas, es verdad que cada vez que aparece Shanks, hace algo épico, pero es que me gustaría mucho verle más, es olvidado en ese sentido, de que se la ha visto poco, para mi gusto. Paró la batalla de Marineford, eso está genial, es súper épico, la verdad, es un momentazo inesperado para que no viera el manga, yo no lo veía y me quedé flipando cuando lo vi en el anime, también le vimos aparecer con Shirohige peleando, y antes de eso le vimos en su debut, al principio de la serie, y luego más bien después del Temeski le vimos reaccionando a la recompensa de Luffy, también es verdad, y me estoy dando cuenta, que cuanto un personaje más olvidado sea, también puede despertar más hype, y decir, aparece cada 300 o 400 episodios, pero cuando aparece dices, buf, es que esto que está haciendo es importante. Ya sabemos que Shanks va a ser, si no importantísimo, más que importantísimo, va a ser hiperrelevante para la historia, hay mil teorías sobre él, no se sabe qué decía hablando con el Gorosei, y nada, Shanks un personaje súper épico, cada vez que aparece hace cosas, pero, 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 sí que es verdad que me gustaría verle más, tampoco pienso que esté muy olvidado, pero como he dicho, este vídeo también va de personajes olvidados, personajes que aparecen poco, y en definitiva personajes que ojalá saliesen más, y que nos despiertan mucho hype. Así que nada Nakamas, espero que el vídeo te haya gustado, si es así me ayudarías muchísimo dejando un buen like, suscribiéndote al canal, para ver si llegamos por fin este año a los 100.000 suscriptores, a los 100.000 Nakamas en la tripulación de Luffy no Mi, que sería mi sueño cumplido, y nada, todo esto es gracias a vosotros, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.